El bienestar de nuestros residentes, ¿quién lo asegura? Jornadas extenuantes, escasa supervisión, listados de incidencias, el abuso de los residentes como mano de obra barata. Para que esto no suceda, debería haber auditorías docentes. La última fue en 2015. En otros países, esto funciona de otra forma. En Estados Unidos hay unas auditorías docentes que se han expuesto en presta que se suben aquí y se hacen cada año, se pasan a cada hospital. Se encargen que los hospitales pongan requisitos, como también darle vacaciones a los residentes con mínimo y máximo de días de descanso, que las condiciones en las que trabajan sean correctas y, por ejemplo, también la cantidad de horas máximas que uno puede traer. La compañía envía una encuesta a todos los residentes para saber cómo están. Después de esta encuesta se miran los resultados y si el GME, dependiendo de los resultados, puede considerar hacer una visita sorpresa, o quizá, en general, que las ciudades no abusen de los residentes, pero que si ven que hay un abuso de esto, puede ser que vienen a cerrar el problema. No se trata de sacar medios por sacar el descanso.